... Por su entrevista, invitarle a la población que siempre venga al mercado, abastecerse de todos los productos que tiene. Nosotros, toda la semana, todos los días de la semana está abierto el mercado, estamos prestos para atenderlo. Ustedes saben, hay en el sector gastronómico, en el sector de verduras, en el sector de ropa, zapatos, todo. Ustedes pueden necesitar, lo pueden encontrar aquí. Ustedes ven, hay gente de las comunidades, en la mañana prácticamente está lleno por la gente que sale de las comunidades, vienen, se abastecen y luego vuelven a sus comunidades. Tenemos también, gracias al director de tráfico de transporte, de industria y comercio, hemos hecho unas acciones para que puedan venir los trufis acá, que salen a las comunidades. Y es por eso que ya hay un poco más de movimiento, por el tema de que la gente sale de las comunidades, nadie se abastece y vuelve a sus comunidades. Y también estamos prestos para toda la población que venga a abastecerse de todos los productos que ellos necesitan. Bueno, en el tema administrativo, el año pasado hemos hecho un compromiso, todas las personas, todos los arreglatarios han hecho un compromiso con la alcaldía, prácticamente con el alcalde, el alcalde vino acá y ustedes saben que el año pasado tuvimos un desastre natural, como es el tema de que se quemó todo el bosque de la chiquitanía y prácticamente ustedes saben que el municipio de San José es prácticamente turístico, entonces la gente ya no venía, la gente de acá no vendía sus productos y trae muchas consecuencias a eso, cosas que si ellos no vendían también no tenían para pagar sus alquileres. Y entonces ellos hicieron un pedido al alcalde que se les pueda condonar por lo menos un mes de alquiler para que ellos vuelvan a tener un poco más de venta y así ya puedan regularizar sus pagos de alquiler y tanto de alquiler como de impuestos, y es a eso que se llegó con el compromiso de ellos que tenían que, se les condonó prácticamente dos meses de alquiler para que ellos puedan establecerse económicamente y con el compromiso pero de que ellos hasta este mes de marzo ellos se puedan poner al día con todos sus alquileres. En caso contrario ya eso veremos en la parte administrativa que es lo que se va a hacer. Hacerle siempre la invitación a toda la población josezana que pueda venir a visitarnos, a abastecerse, aquí el mercado modelo municipal está presto para servir.